Que aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que... Soy Elvier de Favsar por Churgarla Aquí encontrarás salas, recámaras, comedores, literas Todo para tu hogar Ven a visitarnos y comprueba por ti mismo Porque somos la moblaría más barata en todo el Metroplex Y tenemos nuevo inventario para los reyes del hogar Contamos con camas individuales, literas, food zones, mesas para niños Todo lo que necesitas para donar ese pequeño espacio del rey del hogar Recuerda que tenemos el mejor plan de pagos Estrena hoy y paga después Llévatelo a tu casa y lo vas pagando poco a poco con mínimos requisitos Recuerda que aquí en Favsar por Churgarla No checamos tu crédito Bueno, aquí seguimos en Favsar por Churgarla Tenemos comedores de 6 sillas, 8 sillas Recuerda que también lo puedes agarrar en paguitos Aquí en Favsar por Churgarla No necesitas tener papeles de gringo Aquí nosotros, si aceptamos tu cuenta bancaria Y tu número de IT Con tu pasaporte tienes el 99% de ser aprobado La raza que viene de la noche con el celo Que nos está viendo en este momento Vengan aquí conmigo Pregunten por él antes de llegar Y recibirán un descuento especial Un trato especial más barato de lo común Ven a visitarnos al 149 West Creek Road, Garland, Texas 75-041 Recuerden, nosotros somos Favsar por Churgarla Estoy contento Cara al viento Esperen Ya, 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 ya